Hoy al bueno de Dani, Esteve de Desocupa, le ha salido un archienemigo, sí, un archienemigo que le ha declarado la guerra a Dani de Desocupa. Imaginaos que Dani de Desocupa es Batman y este supervillano es el pingüino. Le ha declarado la guerra. Aquí tenemos a este hombre que es Sinaí Jiménez, un prenda, pero un auténtico prenda. Luego vamos a analizar la trayectoria. Seguramente os sonará familiar la cara de este hombre, ¿vale? Y diréis, ¿dónde he visto yo a este alguna vez? Este no era el que me vendió medio pollo una vez que yo estaba por ahí. No, no. Ah, no, coño. Este es uno que salió en un programa de la sexta, que le dedicaron un programa de la sexta entero a este, porque vaya prenda que está hecho. Luego vamos a ver los antecedentes que tiene nuestro amigo Sinaí Jiménez, que ahora va de defensor de su etnia. Dice, bueno, Dani Estevez, se te acabó el rollo. Aquí le dice, Daniel Estevez de Desocupa prepara un buen abogado para pagarme. Dice aquí, madre mía, yo de verdad. Bueno, señorito Estevez, de Desocupa, conmigo no te vale. Estás acostumbrado a que nadie te responda o a que nadie te critique o que nadie te denuncie. Que nadie te denuncie. Conmigo no te vale. Mira, te digo una cosa. Los únicos que no trabajan sois vosotros que os dedicáis a ir de matones a abusar de mujeres gitanas con niños en sus casas, ¿vale? Ustedes no tienen derecho ninguno a impedir la entrada a unas personas que están empadronadas en ese domicilio. Claro, claro, Sinaí. Por supuestísimo que sí, Sinaí. O sea, si yo voy a tu casa y me empadrono, o sea, yo creo que me podría empadronar en ti mismo, ¿sabes? Pero si voy a tu casa y me empadrono, entonces nadie tiene derecho a echarme de una casa porque yo esté empadronado. Pobrecitas esas mujeres de las que estás hablando que se meten de manera ilegal en las viviendas y ya entonces, pues como están empadronadas allí, pues nadie las puede echar, ¿verdad? Sinaí, eres un héroe. Eres el héroe que todos los Ocupas estaban esperando. Sí, chicos, estaban los Ocupas ahí huérfanos de un supervillano, de un superhéroe, ¿eh? Para que ahora les represente Sinaí. No, no he cargado el sable láser, Falcón, pero si vas a hacer una locura, me pongo aquí, hago como si estuviera cargado y hago los efectos con la boca, ¿vale? Y ustedes lo han hecho. Incluido han dejado a algún niño dentro. Cuando las madres han ido a comprar el pan, ustedes han aprovechado para ponerse la entrada de estas casas y impedirle el acceso a esas personas que están empadronadas en esa casa. Y de... Vale, muy, muy, muy bien. Entonces, ¿estás reconociendo que hay mujeres que dejan a niños solos dentro de la casa? No se pueden dejar a los menores solos en casa. Podría ser un posible delito de abandono. Yo hoy se lo he puesto, nada más que ha subido este vídeo, Dani, en Twitter lo he dicho. Digo, ¿estás reconociendo que hay mujeres que dejan a niños solos en las casas? Digo, sí, fue a comprar el pan, fue a comprar el pan. Y entonces se pusieron en la puerta y no le dejaron volver a pasar y los niños estaban solos en casa. Interesante. Bueno, yo imagino que después de venir la policía vino Asuntos Sociales y le quitaron la custodia de esos niños, ¿no? No había niños, ¿vale? Le recuerdo que han tenido que llamar a la policía para poder recoger a sus hijos que estaban dentro de esas casas. A recoger a sus hijos que estaban dentro de esas casas. Me recuerda a la Omaíta, tío. Me recuerda a la Omaíta. ¿Os acordáis de la Omaíta cuando hablaba Fisnos? Hola, ¿qué tal? Estamos hablando aquí, gente con educación. Tienen que mandarnos ya aquí una lluvia de meteoritos o algo ya que nos vayamos a tomar por culo ya. Porque esto no es ni medio normal, por favor. Pero mira, los que no trabajáis son vosotros. Yo sí trabajo. Tenemos al sucesor de Basilio. Los que no trabajáis sois vosotros. A ver, aquí tenemos a gente que son por ahí de Coruña y tal. ¿Qué le pasa allí a la gente cuando pronuncia? No a todo el mundo, porque yo he hablado con gallegos. Y no todo el mundo cuando habla allí dice... Gente de voz. Bueno, pues... ¿Qué ocurre, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso, tío? Yo soy de alta, en autónomos, soy el asador de un grupo de restaurantes llamado Asador Gallego Todo Lento. El hijo de la grandísima todo esto lo ha hecho para tener difusión y anunciar su asador. Pero es que el asador lleva abierto 27 días. O sea, acaba de abrir un asador y dice, tío, ¿cómo promociono mi negocio? Venga, pues me voy a meter con Dani de Socupa y le voy a decir sin venir a cuento que Dani no trabaja y que yo acabo de abrir un asador. Sí, da mucha pena, tío. Da mucha pena, ¿eh? Soy también administrador de la misma empresa que vende al por mayor productos gallegos en todos los territorios nacionales. Y también me dedico al tema de las sellas y de la venta mural. Lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Sabemos que te dedicas a eso. No obstante, has estado en la cárcel por amenazar a compatriotas feriantes. ¿Eh? O sea, sabemos que te dedicas al tema de la feria. Eso de ir amenazando a compis de tu etnia, ¿cómo lo llevas? ¿Lo llevas bien? ¿Está genial? ¿Está maravilloso? Bueno, yo me imagino que en el asador tendréis también patatas asadas, ¿eh? Ten cuidado porque a lo mejor algún día te pueden confundir con una gigante. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien, eres un crack. Por lo tanto, sí trabajo. No como usted, que solamente trabaja a intentando llevar a cabo... Ojo al tic, ¿eh? Dice, yo sí trabajo. A intentando. ¿Es una señal? Ojo, ¿eh? Que están los zapatos que cuelgan del tendido eléctrico y luego están estas señales. Yo sí que trabajo. A intentando que todo el mundo sea feliz. ¿Qué pasa, compadre? Tú sabes que yo te aprecio y que te quiero y aunque no nos veamos te llevo aquí. Te llevo aquí para lo que quieras, para lo que quieras. Llevar a cabo a toda la camarada del ejército detrás, como hemos podido ver recientemente en Cataluña. Que llevabas a todos los nazis detrás levantando la mano al sol. Pero, vamos a ver, Sinaí, una cosa. ¿Tú sabes lo que es un nazi? A mí me gustaría estar sentado delante de este hombre y decirle, dime qué es un nazi. Y entonces él diría... ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero eso no es lo de los triángulos? ¿Eso no son lo de las muñecas? No, una nazi no. Un nazi. ¿Qué es un nazi? Estaba levantando el puño al sol. ¿Qué era? ¿Una especie de comunista facha levantando el puño al sol? Era un comunista facha. Era una especie de Macarena Olona. Algo extraño. A intentando. Sí. Bueno, este tipo es del mundo. Es un hombre del mundo. ¿No lo ves? Que es un gran empresario. Recientemente en Cataluña. Que llevabas a todos los nazis detrás levantando la mano al sol. Ah, levantando la mano al sol. Vale, levantando la mano al sol. ¡Shh! 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 Pero sin ahí. Si era de noche. Estilo nazi. Estilo gire. Con los ojos no te... ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¿Esto qué? Estilo que... Dios mío, pero esto qué fichaje. Mano al sol Estilo nazi, estilo Hitler Estilo Estilo Hitler Esto me lo voy a coger yo de sonido Me lo voy a poner de sonido aquí Estilo Hitler Estilo Hitler Madre mía Dios mío de mi vida De mi corazón Esto es petróleo Esto es petróleo Con nosotros no te vale Y no nos va a tembrar el pulso en denunciarte Dice que estoy acusado O que estoy condenado en narcotráfico Se lo agradezco señor Dani Estevez No estoy condenado por narcotráfico Se ha equivocado usted Pero lo grave es que lo ha dicho públicamente Y usted va a tener una denuncia De mi persona por calumniarme Y decir que estoy condenado Por narcotráfico cuando no lo estoy Decir que no trabajo cuando si trabajo Y además Acusarme a mí de presentar una denuncia Contra usted Cuando yo no he presentado ninguna denuncia La ha presentado sociedad gitana española Por las denuncias todas que tenemos De todos los colectivos Y de todas las personas gitanas Que se han visto Y que han sido víctimas de vuestras maniobras Y vosotros representáis a esa gente Me encanta el sistema O sea me encanta España O sea España es ese país España es ese país Donde hay gente Que denuncian a otras personas Porque recuperan las propiedades privadas De otras personas En asociaciones que seguramente Recibirán subvenciones públicas Y ayudas públicas Maravilloso Genial Estupendo Es que ya se me ha cortado todo el rollo Es genial De verdad Maravilloso Sí Sí, sí Así funciona ¿No? Así funciona Así funciona ¿Qué vamos a hacer? Pues una asociación Bien O casi mafiosas Como traerán mil personas El otro día En Barcelona Detrás De vosotros Y vosotros Como si fueran los comandantes De un ejército Por lo tanto Entonces tú me estás diciendo Sin ahí Que una manifestación Es una práctica mafiosa O sea Una manifestación autorizada Y permitida Acotada Donde no hubo Nada de violencia Ni insultos a la policía Ni nada por el estilo Es un acto Violento Y tal Pero tú Mira tío Escúchame Tú dedícate a lo que te tengas que dedicar Que es a intentar Pues yo que sé A aparentar lo que no eres Porque yo creo que tú En serio Te avergüenzas de ti mismo E intentas aparentar algo Y tú tienes que ser más natural Como yo O sea Tú tienes que mostrarte Tan igual Y como tú eres Tío Sociedad Gital Española Ha presentado una denuncia Y su secretario general No sin a mí Por lo tanto Usted ha mentido otra vez Por lo tanto Aquí le dejo recado Acuérdese Prepare buenos abogados Para luchar contra mí Porque yo tengo buenos abogados Para luchar contra ti Saludos y bendiciones De Sinaí Jiménez Siempre fuertes Si tú los tienes fuertes Yo también los tengo fuertes Bueno bueno fuerte Lo que se dice fuerte Digamos que si hubiera Un holocausto Y se acabara la comida En el mundo Me gustaría tenerte cerca ¿Vale? Pero eso de fuerte Fuerte Yo no veo Nada de De fuerte Ahí Yo no veo nada De fuerte Mira que músculo Así que por favor Vamos a poner ahora La respuesta De Dani De Desocupa Que le ha hecho hoy Esta tarde Y vamos a ver Que le ha dicho Intentarnos reírme Aunque me va a costar Sois unos cabrones ¿Os parece normal 24.000 me gustas Y 4.800 comentarios En 4 horas? Madre de Dios Así que queréis el vídeo Pues aquí tenéis ¡Sí! Para el que no lo conozca Primero nos ponemos En antecedentes Presentamos aquí Al personaje A mi amigo Si no hay bendiciones Y luego ya nos soltamos Bueno Esteves Sin ahí No me cambies el apellido Amigo No te vale Lo entiendo Lo entiendo Vas acostumbrado A que nadie te responda O a que nadie te critique O que nadie te denuncia Que nadie te denuncie Conmigo no te vale Mira A ver Primera Espera Los únicos que no trabajan Sois vosotros Que os dedicáis A ir de matones A abusar de mujeres gitanas Con niños En sus casas ¿Vale? Ustedes no tienen Derecho ninguno A impedir La infra A ver Sin ahí Silencio Un momento ¿Qué te pasa en la boca? A ver Con la boca llena No se habla Primero de todo Vamos por partes Te diría Que fueras a un logopeda Pero Claro Ya sabes Lo que es un logopeda Un logopeda Un logopeda no se come No te vayas a comer Al logopeda El logopeda Es aquella persona Que te puede ayudar A mejorar Esta pronunciación Que veo Que hay un poco De problema Luego amigo mío Las mujeres gitanas Que dejan a sus hijos Solos en casa Menores Eso es un delito Tío No puedes empezar Por ahí No puedes empezar Con la comisión De delitos Seguimos con un trocito más A ver dónde pillamos Ahora Venga Y también me dedico Al tema de las ferias Y Ah Lo del trabajo Esto es una maravilla Trabaja Trabaja Solamente trabaja A intentando A intentando A toda la camarada En el ejército Por detrás Como hemos podido ver Sí Con Mussolini El ejército Con Mussolini Ojo Ojo Al trabajador del año Vale Te corto colega Te corto El trabajador del año Que tiene un especial En la sexta Con una comisión De delitos Que tienes más delitos Presuntamente Que al caerá Que le pegas A tus paisanos Los trabajadores De verdad Porque Una cosa Eso sí está demostrado Lo que ha dicho aquí Eso sí está demostrado Porque luego Lo vamos a ver Que este tío Ha pasado por la cárcel Precisamente por eso Que está comentando aquí Dani Y le digo muy en serio Los feriantes gitanos Que trabajáis Me merecéis todos Los respetos del mundo Porque es un curro Y no es un curro fácil Así que vaya por delante Pero este tío Se dedicaba Presuntamente A extorsionar Y a pegar palizas A sus propios Compáñanos Bueno De la misma India A los pobres gitanitos Que estaban trabajando Ahí en la feria No tienes vergüenza Y ahora dice Ojo Que el abierto Un asador gallego Todo leña Nosotros Tenemos el CNI Propio Pues bueno Ojito El asador gallego Todo leña Lleva constituido 27 días El trabajador del año Hay que ser 27 días 27 días O sea El tío dice Que es un currante Y lleva con el asador 27 días El cabrón Ha hecho esto Para darle publicidad Al asador Tío O sea Es que es Es un genio Del marketing De verdad Es un genio Del marketing Eso sí A costa de que Todo el mundo Se ría de él Obviamente Sin vergüenza Sin ahí O sea Que todo esto Ha sido Para publicitar Un restaurante Que no sé Si siquiera Tendrá No tío Te has pasado Pero bueno Vamos a He apuntado Cositas aquí Porque esto Es una maravilla Vosotros A que no sabíais Que el amigo Sin ahí Se había presentado Para la alcaldía De vivo Míralo aquí Parece El Jesús Gil y Gil Más que el Obama Este tío Lo ha hecho Todo en la vida O sea No se le puede Negar Que el tío Es un emprendedor O sea Extorsión Pasar por la cárcel Luego político Bueno sí que es verdad Que a lo mejor Lo ha hecho al revés Primero tenía que haberse Un político Y luego lo otro Pero ahora Empresario Representa una Una asociación En defensa De una etnia Cuando a él Ha estado en la cárcel Precisamente por amenazar A personas de esa etnia Que eran rivales De otro clan Este es un máquina Tío Sí sí Es todo Todo un emprendedor Vamos Yo cuando lo veo Pienso Este es el típico Sinvergüenza Que no sabe qué hacer Para ganar dinero Sin pegar un palo al agua Yo me lo imagino Este tiene que ser Un cerebro Tiene que ser El típico de Aquí quien vive bien Los políticos Pues me hago político Los asociaciones Pues me hago una asociación Lo siguiente Pues ahora Quien viven bien Los stalkers De esos Los Youtubers Eso de Darmóvil De Youtubers Pues también me voy a hacer Youtubers Yo también Y bueno Pues él Va tocando Todos los palos Y hombre Pues no se le puede Otra cosa Es mucho mejor Que estos pezuñeros Que se dedican Única y exclusivamente A estar insultando Por internet Y a robarle El cambio De la compra Que le van a hacer A mamá Todos los días O sea Es mucho mejor La verdad Las cosas como son Sí sí Bueno hombre Por el amor de Dios Si yo Hombre A ver El tío por lo menos Se lo intenta currar Eso se lo intenta currar No lo puede negar nadie Yo te veo más Jesús Gil y Gil Se presentó para No no Dani No 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 me compares a Jesús Gil Con este hombre Hombre No me lo compares tío No me lo compares Dani No puedes La alcaldía de Vigo ¿Cuántos votos sacó? 283 Solo te votó tu familia Sin ahí No tienes un buen recuerdo De la política Y lo sabes Entonces claro Es como el 0,20% De los votos Es una maravilla Yo te quería comentar Que mis enemigos O con la gente que yo debato Pues es un poquito gente Un poquito más importante que tú Pablo Iglesias Rufián Entonces claro Que aparezcas tú por aquí Para buscar tu minuto de gracia No me parece muy inteligente Por tu parte Ya me está escribiendo gente Que si quiere un debate contigo No, no, no lo entiendes Contigo Con el vídeo de hoy Se acaba tu historia Simplemente Has hecho el ridículo más grande En España Porque además Me está escribiendo Todo el colectivo gitano Eso sí que trabajan Diciendo que eres Bueno, de todo Te llaman de todo menos bonito Así que tú presenta Las querellas que quieras Que yo me reiré de ellas Tú eres un delincuente En potencia ¿Vale? Detenido por innumerosas ocasiones Por cierto Sinai Y no te voy a dedicar más tiempo ¿Te gusta la música? Porque Me han pasado un vídeo Donde sales Cantando Que necesito Compartir con vosotros Y con esto ya Nos vamos Sinai Con cariño Bendiciones Voy a decir una cosa Dani Ha sido muy comedido Pero muy comedido Ha sido muy blandito Tío Con Sinai En serio Se lo ha puesto a huevo Para que fuera Pero bueno Es un hombre Es un hombre Que se ve que Sí Que No ha querido hacer Leña del árbol caído Pero macho En serio Oye que el Sinai Este me están pasando Información Se dedica a denunciar A todo el mundo A todo el mundo Que habla algo De tal y cual Se dedica a denunciar ¿Sabéis? Es un crack A lo mejor incluso Hasta me denuncia a mí Ahora por reírme de él Pues yo que sé Imagínate Tengo miedo Mamá Tengo miedo La extorsión Siempre Utilizando cualquier mecanismo El legal O lo que se tercie ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas de Cosas de la vida Desde luego La música y el baile No es su fuerte No ¡Vámonos! ¡Canta! Mira, mira Mira que revés A mi colega Como baila Con esto Y un bizcocho No te lo comas todo Animal De bellota Sois unos cabrones De verdad Macho Es que Es que Es que Es que Es que es alucinante No te lo comas todo 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 Gracias por ver el video.